Parece que la muñeca está concentrada en el programa de televisión mientras Hagi está ocupado con su teléfono. ¡Es una nueva colección de ropa para niños! ¡Oh, tengo muchas ganas de comprarlas! ¡Hagi, mira! Tenemos que comprarlas para nuestro bebé, por favor. ¡Oh, no te preocupes! ¡Yo me encargaré! ¿Qué estará tramando? ¡Parece que se han infiltrado en el estudio! ¡Ya tengo la ropa querida! ¡No puedo creer que las hayas conseguido gratis! ¡Gracias! ¡Oh, él haría cualquier cosa por su familia! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, parece que alguien está preparando una elegante cena! ¡Hay flores y velas! ¡Encenderé las velas! ¡Sí! ¡Ew! ¡Son araños! ¡Esto no es nada sabroso! ¡Mi favorito! ¡Huevo cocido para mí! ¡Oh, no! ¡El huevo acaba de salir rodando! ¡Regresa! ¡Uy! ¡Disculpe! ¡Oh, querido! ¿A dónde irá el huevo? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Es un huevo? ¡Aléjate! ¡Es mío! ¡Wow! ¡Sí! ¡Por fin lo ha atrapado! ¡Se necesita algo de tiempo para aprender a usar los palillos! ¿Qué? ¡El bebé todavía tiene hambre! ¡Por fin puedo comer! ¿Ah? ¿Dónde está mi huevo? ¡Te juro que lo he dejado aquí! ¡Estoy comiendo por dos ahora! ¡Ya sabes! ¡La muñeca está muy ansiosa por su ecografía! ¡Por fin ha llegado el médico! ¿Ya podemos verlo? ¿Ya podemos verlo? ¡Oh, cielos! ¡El doctor cree que Hagiwagi es un monstruo aterrador! ¡Uy! ¡No fue mi intención! ¡Sólo quería ver al bebé! ¡Bien! ¡Llamemos a otro médico! ¡Hola, doctora! ¡Hola, doctora! ¡¿Qué es esa bestia?! ¿Qué? ¡No puedo creer que ella también se haya desmayado! ¿Qué harán ahora? ¡Oh, ya sé! ¡Usaré mi láser mágico! ¡Mira! ¡Es su bebé! ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! ¿De verdad? ¡Pobre Hagi! ¡Oh, mira! Creo que este monitor servirá de ayuda. ¿Qué estás haciendo? Solo tengo que conectarlo a mi espalda. ¿Ves? ¡Ha funcionado! ¡Yay! ¡Mi niño! ¡Oh, qué familia tan feliz! ¡Ah, qué día tan tranquilo! ¡No puedo creer que haya dicho eso de verdad! ¡Qué locura! ¿Qué miras? ¡Oh, mi cielo! ¡Ese helado se ve delicioso! ¡Se ve tan delicioso! ¡Queremos probarlo! ¡De ninguna manera! ¡Oh, no creo que estén hablando del helado! ¡Mira esta barriga de embarazada! ¡Es tan grande! ¡Sí! ¡Oh, si a los creo que acaba de patear! Sin duda, estas chicas están obsesionadas con las barrigas de embarazada, pero la muñeca ya ha tenido suficiente. ¡Son insoportables! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Solo hay humo! ¡Ya le has hecho a mi amiga monstruo! ¡Ah! ¡He vuelto, querida! ¿Ah? ¿Qué fue eso? No lo sé. Solo estoy disfrutando de mi helado. Haggy Waggy le ha preparado una sorpresa a la muñeca. ¿Eh? ¡Oh, cielos! ¿Esto es real? ¡Es la habitación de nuestro bebé! Espera, ¿por qué no puedo abrir? ¡Quiero entrar! Parece que la puerta está cerrada con llave. ¿Y ahora qué? La única forma de entrar es resolviendo este acertijo. ¡Tenemos que encontrar la misma figura! ¡Es un triángulo! No creo que esto encaje. ¡Oh, qué tal esta estrella! ¡Oh, tonto Haggy! ¿Eso tampoco funcionará? Ninguno funciona. ¿Qué haré ahora? Esto está tardando demasiado. Dame eso. Necesitamos una forma de mano. ¿Ves? ¡Funciona! ¡Sí! ¡Me muero por decorarla! ¡Guau! ¡Es muy espaciosa! ¡Mira! ¡Tadá! ¡Qué cuna tan bonita! ¡Me muero por ver a mi bebé aquí! Primero necesito quitar estas telarañas. ¿Eh? ¡Ups! Parece que alguien se ha enredado con el tul. ¡Vamos, Haggy! ¿Qué estás haciendo? Tiraré por ti. Parece un carrusel. ¡Oh, cielos! ¡Es muy largo! ¡Estoy muy mareado! ¡La habitación está girando! Un momento, tul y telaraños. Tengo una idea. Prepara una cubeta con agua y exprime un poco de pintura para tela. Y luego a mezclar. Ahora sumerjamos el tul en el agua para transferir el color. Coloca todo dentro. ¡Ha funcionado! Vaya, esto es pintura instantánea de verdad. Esta vez utilizaremos color azul. Solo debes seguir los mismos pasos. Ese truco es tan fácil. ¿Qué sigue ahora? Ataré el tul al aro y lo colocaré encima de la cuna. ¡Qué ingeniosa! Ya casi está listo. Solo falta hacer un nudo. Vaya, miren qué colores tan bonitos. ¡Aún falta algo! ¡Oh, ya sé! ¿Qué haré ahora? ¡Ah, sí! ¡Cojines! Sí, por fin la cuna está lista. Se ve tan cómoda. ¡Guau! ¿Es para mí? ¡Oh, oh! ¡No, detente! ¡La arruinarás! Esto es para nuestro bebé, tonto. ¡Oh, oh, oh! Por supuesto que es para el bebé. Solo estoy bromeando, querida. Limpiar es muy agotador. ¡Guau! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Hagi? ¿Qué es esto? Oh, parece una pequeña cabaña. ¡Oh, esto bastará! ¡Es tan incómodo! ¡Oh, ya sé qué hacer! ¿Cubetas? ¿Qué hará con ellas? ¡Shh! ¡Está soñando! Parece que Hagiwagi está tramando algo. Solo necesito juntar algunas pelotas. Me pregunto para qué las usarán. Menos mal que el pescador sigue durmiendo. ¡Oh, cielos! Hagiwagi ha juntado un montón de pelotas. ¿Qué? ¡Ese sí que fue un gran sueño! ¿Qué ha pasado? ¡El pobre pez se ha quedado sin pelotas de agua! ¡Esto es tan divertido! ¡Oh, sí! ¡Tonto Hagi! Acaba de convertirlo en un parque de diversiones. ¡Hasta la muñeca lo está disfrutando! ¡Oh, no! ¡Mis medias se han roto! ¿Cómo sucedió esto? Tengo que arreglarlo. ¡Un momento! ¡Tengo otra idea! ¡Tadá! ¿Qué hará ahora? Parece que está rellenando sus medias con algodón. ¡Genial! Y ahora que la pierna está llena, le colocará un guante y un lazo. ¡Wow! Parecen los brazos colgantes de Kissy Missy. ¡Qué genial! ¡Aquí tenemos más cajas! ¡Oh, cielos! ¿Qué haremos con ellos? ¿Las tiramos a la basura? ¡Ya lo sé! Parece que Hagiwagi está escribiendo algo. ¡Oh! Las cajas tienen una letra cada una. ¡Tadá! ¡Forman el nombre de Hagiwagi! ¡No me gusta! ¡Esta no es tu habitación, Hagi! ¿Ah? Debería ser así. ¡Mira! ¡Es la habitación de bebé Hagi! ¡Oh! ¡Qué tonto soy! ¡No! ¡Cuidado con el slime! ¡Detente! ¡Ya voy! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Hagi! ¡Caramba! ¡Esa calabaza volará! ¡No! ¡Demasiado tarde! ¡Oh, cielos! ¡Estoy cubierta de semillas de calabaza! ¿Por qué tienes que ser tan torpe? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hay calabazas por todas partes! ¡Espera! ¡Mi barriga tiene forma de calabaza! ¡Oh, cariño! ¡No quiero que mi bebé explote así! ¡Espera! ¿Cartón y un rompecabezas? ¡Tengo una idea! ¡Construiremos algo! ¡Oh! ¡Mamá muñeca está colocando el rompecabezas por todo el suelo para que sea un lugar seguro! ¡Buen trabajo, mamá muñeca! ¡Oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda! ¡Hagiwagi está muy ocupado jugando! ¡La muñeca se está quedando sin batería! ¡Oh, oh no! ¡Mi mujer! ¡Ya voy! ¡Sosten esto, por favor! ¡Te cambiaré la batería! ¡Menos mal que tiene una de repuesto! ¡Hagi cambiará la roja por una verde! ¡Esperemos que funcione! ¡De acuerdo! ¡Todo está bien! ¡He vuelto! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un flotador? ¡Oh! ¡La muñeca lo está cortando como una experta! ¡Miren! ¡Ha hecho un paraguas! ¡Ahora coloquémoslo aquí! ¡Eso fue muy creativo! ¡Hagiwagi está muy impresionado! ¡Sí! ¡Cuántas formas divertidas! La habitación del bebé está quedando muy bien. Solo hace falta un poco de limpieza. ¡Ah! ¡Por fin he terminado de limpiar! ¡Sí! ¡Oh, dios! ¡La muñeca acaba de retroceder el tiempo! ¡Miren! ¡Hay mucho polvo! ¡Hay mucho polvo! ¡Ya sé qué hacer! ¿Qué es eso? ¿Alginato y yeso? ¡Veamos! Vierte un poco de alginato en un recipiente y mézclalo con agua. Luego sumerge la mano hasta que se seque. ¡Vaya! ¡Miren qué textura! Ahora es el momento de verter el yeso. ¡Me muero por ver el resultado! Coloca un palo que sirva de soporte y despega suavemente el material. ¡Miren! ¡Es una copia de la mano de la muñeca! ¡Parece tan real! Creo que la utilizará como una pantalla. ¿Qué más puedo usar? ¡Oye! ¡Estaba bebiendo eso! ¡Oh, wow! ¡Lo ha convertido en una lámpara! Tiene una cadena con luces dentro, algunas perlas y algodón para que se vea más bonito. Y ahora una lluvia de estrellas. ¿Cómo la encendemos? ¡Ha funcionado! ¡Qué lámpara tan bonita! La habitación del bebé Hagi por fin está completa. Creo que sus padres han hecho un trabajo increíble. Tenemos muchas ganas de conocer a bebé Hagi. ¿Qué sucede? ¡No puedes encerrarme! ¡Estoy embarazada! ¿Qué tan malo es esto? Hay una cama cómoda. ¡Guau! ¡Es muy suave! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te atreves? ¿Ah? ¿Todo esto es de cartón? Esta es mi cama. Y la gente pobre no puede estar aquí. ¡Qué desagradable! ¡Qué dramática! Yo soy la que... ¿Ah? ¡Cuánto brillo! ¡Guau! Ese atuendo de prisionera es increíble. ¡Es demasiada riqueza! ¡Mamá giga rica está aquí! ¿Qué? ¡No puedo creer esto! ¡Guardia! ¡Ven aquí! Sí, señora. ¿Para qué es ese dinero? ¡Es mucho! Quiero tener una cama elegante. No hay problema. Estoy muy cómoda. ¿Ah? Debes moverte y encontrar otra cama. ¡Por fin es mía! Está rociando un perfume caro. ¡Perdón! ¿Qué hay de mí? ¿Dónde está mi cama? El guardia la está preparando. Aquí es donde dormirás. ¡Claro que no! ¿Cómo me recostaré ahí? Al menos las almohadas son suaves. ¡Uf! ¡Odio esto! Las tres mamis están encarceladas. ¿Qué harán ahora? ¡Oh! Las mamás están con sus bonitas bebés. ¡Qué lindo! Bien, señoritas. Limpiaré la celda. ¿Ah? Olvidé algo. ¡Ups! Ya regreso. ¿Qué es eso? Iré a revisar. Si no hay nadie aquí. ¿Qué? Eso fue fácil. ¿Qué harás con eso? A ver... Estas cosas son inútiles. Estás desordenando todo. ¿Un periódico? ¡Sí! Es un invento interesante. ¡Ya veo! Mamá pobre hizo una carriola para su bebé. ¿Dónde está mi carrito? No hay nada aquí. Cargaré todo esto yo sola. ¡Ups! Encontraré una carriola mejor que esa. Oh, me pregunto dónde la conseguirá. ¿Una llave? ¡Guau! La carriola de la bebé rica es una Lamborghini. Es muy costosa. Y va rápido como un auto de carreras. ¡Basta! Es demasiado rápido. Es como una montaña rusa. Debes parar. Sobrepasas el límite de velocidad. ¡Oh, oh! Recibió una multa por exceso de velocidad. Esto es ridículo. Tendré que remolcarla. Oh, la bebé rica ya no tiene comida. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ridículo! Necesito una carriola para mi bebé. ¡Oh, Dios mío! ¿Un guardaespaldas? Muy bien. Vamos, bebé. Vaya, es muy suave y lujosa. ¿Qué es eso? Espera. ¿Un control remoto? ¡Es genial! Oh, creo que es muy veloz. Mami está disfrutando esto. ¡Guau! ¡Me estoy mareando! ¡Ah! ¡Mira cómo gira! ¡Ah! ¡Lo rompiste! ¡Oh, no! ¿De quién era ese pie? ¡Me lastimaste! ¡Uf! Eso se ve doloroso. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¡Vete con esa carriola! Golpear a ese policía fue una tragedia. Las mamás ricas ya no tienen carriolas. ¡Devuélvemelo, por favor! Mamá pobre tiene una idea. Quedan dos espacios libres. Pero es para gente pobre. ¡Oh, como sea! Mis brazos están cansados. Mamá pobre es muy amable al compartir su carriola. Aunque esos periódicos parecen incómodos. Aunque es lindo ver a estas mamás llevándose bien. ¡Oh, oh! Las mamis tienen hambre. Sí, sírveme primero. ¿Qué será? ¿Ah? ¿Solo papilla? Es comida para gente pobre. ¿Ah? ¿También es papilla? ¿Crees que merezco esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¿Por qué mamá giga rica recibe comida deliciosa? ¡Es injusto! Oye, ¿por qué mi comida es asquerosa? Te daré dinero para que me traigas algo mejor. ¡Oh, una mami hambrienta da miedo! ¡Wow! ¿Una hamburguesa? ¡Deseaba algo así! ¡Muy rico! ¡Qué envidia! ¿Ah? ¿Qué está pagando ahora? ¡Wow! Consiguió dulces. ¡No puedo creerlo! ¡Yo también quiero tener eso! ¡Guardia! ¿Es dinero de oro? Esto es tuyo. Ahora dámelo. ¿Un pastel? Ni siquiera es su cumpleaños. ¡Qué afortunada! ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! El dólar está roto. ¿Aún puede usarlo? ¡Toma esto! No, no tienes que hacerlo. ¿En serio? ¿Qué es esto? Una botella de pepinillos. ¡Bueh! ¡Me lo voy a quedar! ¿Nutella en una hamburguesa? Mamá rica tiene un antojo interesante. ¡Ew! Me pregunto a qué sabrá. ¡No puedo ver esto! ¡Bueh! Mamá rica hizo una hamburguesa con Nutella. ¡Oh, vaya! ¡Me da náuseas de solo verla! ¡Es delicioso! ¿Qué hace mamá llegar rica? ¡Ew! ¡Camarones y ensalada en un pastel! Tienen paladares raros. Mamá pobre está contenta con su papilla y pepinillos. ¿Ah? ¿Qué es ese olor? ¡Oh, oh! ¿Por qué me miran así? ¡Nosotras también queremos eso! ¡Es tu oportunidad de hacerte rica! ¡Oh! ¿No quieres el dinero? ¡Oh! Mamá pobre es muy generosa. Compartirá sus pepinillos. Cortémoslo en partes iguales. ¿Sí? Por supuesto que lo mezclarán con sus comidas. Espero que sepa bien. ¡Mmm! Es muy bueno. ¿Qué planeas hacer con todo ese dinero? ¡Genial! ¡Un avión de papel! ¿Qué es esto? ¡Oh, sí! ¡Dinero! Ven aquí. Necesito pedirte un favor. ¿Qué será? ¿Puedes compartir el secreto? ¡Ja, ja! ¿Qué es eso? ¡Wow! Esto revelará el género del bebé de mamá rica. ¡Estallémoslo! ¡Wow! ¡Cuánto confeti! ¿Está nevando? Llueve confeti azul. ¡Es asombroso! Espera. Hay algo más. ¿Es una carta? ¡Ah! Azul significa niño. ¡Sí! También tengo curiosidad sobre el género de mi bebé. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, cartón! ¡Lo tengo! ¿Qué está haciendo? ¡Miren esos lindos muñecos de papel! Necesito que me ayudes. Quiero saber si es niño o niña, por favor. ¡Oh, bien! Mami está emocionada. Pero no creo que esto funcione así. ¡Oh, qué difícil! Ok, me quedo con el de la izquierda. ¡Sí! A ver, ¿qué muñeco de papel es? ¡Es una niña! ¡Oh, mi princesita! Esas revelaciones de género no son nada comparadas con la mía. Esperen y verán. Entendido, señora. ¡Mi princesita! ¿Qué? ¡Guau! ¡Es una piñata de unicornio! Esto revelará el género del bebé de mamá giga rica. ¡Oh, oh! ¿Qué hará con esas cosas? No creo que sea una buena idea. ¡Huele mal! ¡Oh, no! ¿Qué haces? Es una broma peligrosa. ¡Adiós! Ok, mami. Tú te encargas de romperla. ¿Estás lista? ¡Vamos! Bien, estoy lista. ¡Guau! Vamos, estás muy cerca. Continúa. Lo logró. Espera. Algo anda mal. ¿Por qué huele mal? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Pobre mami giga rica. ¡Oh, no! Es nieve pegajosa. Oh, bueno. Por suerte está preparado. ¡A limpiar! ¿Por qué todas están tan ocupadas con sus teléfonos? Excepto mamá pobre. ¡Oh! ¡Auch! ¡Rompí fuente! Voy a dar a luz. ¡Oh, no! Están entrando en pánico. ¡Duele! ¡Au! Mamá giga rica también rompió fuente. ¿Qué? ¡Mamá rica también! ¡Ah! ¡Oh, no! Todas darán a luz ahora. Por suerte el doctor está aquí. Toma mi dinero y saca a mi bebé primero. Ok, ok. Tranquila. ¡No lo soporto! ¡Ayúdame a mí! De acuerdo. ¡Basta! Ella va primero y se terminó. Mamá giga rica no se detendrá. Ella trama algo. ¿Qué es esto? Y trato hecho. Mamá giga rica irá primero. ¡Puja, mami! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Lo logró! Miren, la bebé está cubierta de oro. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay de mí? ¡Ayúdame, por favor! ¡Hey, ven aquí! ¿Qué necesitas? Oh, no, mami. Él no es doctor. Dije que lo hicieras. ¡Oh! ¿Ah? ¡Sí, nació! ¡Ah! ¡Odio la sangre! ¡Uf! Por fin esto terminó. ¡También me ayudarás! ¡No puedo! ¡Cuánto dinero! Es muy fácil convencer al policía. Aquí vamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Me duele! ¡Ups! Miren a estas mamis con sus preciosas bebés. ¿Qué es ese olor? Dios mío, no puedo soportarlo. No es mi bebé. Entonces, ¿quién es? Oh, tal vez sea la bebé de mamá rica, pero parece que no. Oh, ¿y tú, mamá giga rica? ¡Ew! ¡Ella huele horrible! Dios mío, debe ser por la leche. Esto requiere un buen baño. Oh, mamá rica está preparada. Su bebé tiene su propia bañera. ¡Asombroso! Incluso tiene un jabón y un shampoo especiales. ¿Son de oro? Me pregunto qué tan limpia quedaría si uso eso. ¡Mmm! Mi bebé huele bien ahora. ¡Uf! No más olor desagradable. Y le pondré un pañal. Se ve muy feliz. Buen trabajo, mami. Como sea. Puedo darle a mi bebé un baño mejor. ¡Wow! ¡Una bañera de oro! Estas mamis sí que saben cómo consentir a sus bebés. Mamá giga rica será una mamá mejor. ¡Wow! Ella también tiene su propio líquido dorado. De verdad quiero probar eso. Solo vierte un poco de eso. Es para bebés ricas. ¡Uf! Es suficiente. ¿Qué más? Sigue vertiendo muchas cosas de oro. ¡Perfecto! Mi bebé está lista para bañarse. Limpio aquí y allá. ¡Qué relajante! También tiene un pañal de oro. Esta bebé es elegante. Apuesto a que cuesta más que mi casa. Ella huele muy bien. ¿Qué hay de mamá pobre? Es el turno de su bebé para tomar un baño. ¡Oh! ¿Una caja y una botella de agua? Oh, no creo que esto funcione. ¿Qué puedo usar? Ese plástico será útil, aunque no creo que esté limpio. Pero supongo que le servirá a mamá pobre, ¿cierto? ¡Vamos! Sujeta firmemente el plástico en el extremo de la cama. Es hora de verter el agua. Ahora entiendo su plan. Sumerjamos a la bebé. Menos mal no está fría. Creo que le gusta. Le da sueño. ¿Eres una buena niña? Sí, está limpia. Mi bebé huele muy bien. ¿No es brillante? Usa un periódico como pañal. Reciclar es genial. Sí, gran trabajo, mami. Te quiero. Las mamis están relajando, gracias a la chica de la limpieza. Parece que alguien tiene sueño. ¡Oh, tu barriga es enorme! ¿Puedo tocarlo? Oh, seguro, creo. Mami está muy incómoda. ¡El bebé está pateando! Mamá pobre se está enfadando. ¡Oh, mira ya! ¡Mira ya! ¿Qué, qué es? ¿Qué hará mamá pobre? ¡Oh, oh! Será mejor que cuides tu espalda. Mamá pobre planea algo. ¡Oh, cuántas agujas! ¡Qué idea ingeniosa! Ya no tocará tu vientre. Hay dos mamás aquí. ¡Hola, bebé! ¡Largo! No tienes permitido tocar su vientre. Por suerte tiene un guardaespaldas. Aquí está su próximo objetivo. ¡Hola! Veo que tienes una gran barriga también. Espera, ¿qué pasa? ¿Por qué se ponen máscaras? ¿Ah? ¡Ay, es gas para dormir! Toma eso. ¡Qué rápido! Seguro aprendió la lección de no molestar a las mamis. ¡Buen trabajo, señoras! ¡Guau! ¡Cuántos regalos! Son para mamá rica. Me pregunto qué habrá dentro. Su cama está llena de cajas doradas. Abriré esta primero. ¡Por fin! ¡La ropa que quería para mi bebé! Alguien siente envidia. ¡Qué lindo es esto! Ok, abriré más. ¡Compré muchos! ¿Por qué hay tantos? ¡Dios mío! ¡Más pijamas! ¡Qué adorable! Mamá Giga Rica está celosa, pero no se lo demostrará. ¿También necesito ropa de bebé? Oh, creo que tengo una idea. Mamá Giga Rica trama algo. Me pregunto a quién llama. Esto es emocionante. ¡Qué rápido! ¡Increíble! Mamá Giga Rica llamó a un diseñador famoso. Quiero que uses este oro y hagas ropa para mi bebé. Está dispuesta a hacerlo. Me pregunto si funcionará. El trabajo se ve genial. Mami es exigente con el diseño. ¡Ya casi termino! ¡Guau! ¡Es muy bonito! Es un atuendo especial. Por eso lo ponen sobre este elegante cojín. ¿Qué hace Mamá Pobre? ¡Oh, no! ¡Qué ridícula! Mamá Pobre no necesita un diseñador porque puede hacerlo ella misma. ¡Guau! Es muy buena cociendo. ¡Está terminando! ¡Tadá! ¡Qué lindo atuendo! ¡Es de mala calidad! Creo que es muy lindo. ¡Qué barato! No te preocupes por ellas. ¡Te esforzaste! Mamá Pobre compra cosas lindas para bebés. No hay suficientes artículos en prisión. ¡Miren! Es una linda cuna. ¿Pero 500 dólares? ¡Oh, espera! Tengo algo de dinero aquí. ¡Ay, Mami! No creo que sea suficiente. ¡Guau! Mamá Rica recibió un regalo. ¿Qué habrá adentro? ¡Guau! Estos zapatos son muy brillantes. Son de edición limitada. Bien, desechemos esta caja. ¡Guau! ¡Está oscuro! ¡Uf! Mami Rica es una amenaza. Tengo una idea. ¿Qué está haciendo Mamá Pobre? Es hora de crear algunas manualidades. Ella está ansiosa por ver esto. Genial. Son como flores de verdad. Solo agrega más pegamento y terminó. Mamá Pobre fabricó una cuna. Es muy creativa. ¡Qué ridícula! Puedo comprar una cuna. Miraré el catálogo. Hay muchas opciones. ¡Oh, encontré una! Pero es demasiado cara. ¡Oh, no hay problema! Mamá Rica puede pagarla. ¡Qué servicio tan veloz! ¡Gracias, señor policía! Usa el dinero como sábanas. ¡Es una locura! ¡Oh, Mamá Giga Rica no permitirá esto! Ella también tiene una cuna especial. ¡Oh, se ve pesada! ¡Ya quiero abrirla! ¡Uf, estoy agotado! ¡Alto! Debo escañar esto. ¿Qué sucede? Espero que no haya nada ilegal. ¡Oh, oh! Ok, puedes abrirlo. ¡Sí, estoy ansiosa! ¡Es una cuna de oro! ¿Esto es todo? Mira y aprende. Debes usar estas gafas antes de que lo destapemos. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¡Destapémoslo! ¡Dios mío, es muy brillante! Creo que esta cuna está hecha con el sol. ¿Cómo podría dormir un bebé ahí? La familia pobre revisa la lista para que no les falte nada. ¿Pantalones? ¡Chequeado! ¿Zapatos de bebé? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿No tienen zapatos de bebé? ¿Qué van a hacer? No hay problema. Veamos el catálogo. ¡Me gustan estos! ¿80 dólares? No, no tenemos tanto dinero. ¿100? ¡No! ¡Oh, mira! Un par de zapatos por un dólar. Dame la alcancía, cariño. ¡Hora de gastar el dinero ahorrado! ¡Es emocionante! ¡Guau, está yo! Contemos el dinero. ¿10? ¿20? ¡Oh, estoy muy emocionada! ¡Oh, no! ¡Nos falta un centavo! ¡Pobre Chloe! ¡Está muy angustiada! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Más vale que sea buena, Anthony. Volví. Mira lo que tengo. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Zapatos hechos con bolsas! ¡Dios mío! ¡Son encantadoras! ¿Quién necesita dinero con un marido creativo? ¿Qué es esto? ¡Es inaceptable! Debo hacer una llamada. ¡Hola! Sí, quiero zapatos exclusivos para mi bebé ya. ¡Adelante, rápido! Llegó el asesor de calzados. ¿Qué estilo prefiere? Le recomiendo este diseño. Nuestro mejor modelo. ¡No, no, no! ¡Dije algo exclusivo! ¿Me oyen? ¡Tengo una idea! ¡Pintaré con oro líquido estos zapatos de bebé! ¡Quedarán fabulosos! ¡Una idea nunca antes vista! Y como toque final, unos diamantes. ¡Espero que le gusten! ¿Por qué tardaron tanto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Zapatos de oro con diamantes? ¡Guau! ¡Brillante! ¡Qué adorables! ¡Son zapatos realmente especiales! Veamos qué hace la chica pobre con sus antojos de embarazo. Tiene ingredientes extraños. ¡Oh! ¡Frijoles enlatados! ¡Estupendo! Lo agregaré a la leche. Un poco de Nutella. Y, por supuesto, una buena cantidad de salsa chili. ¡Qué rico! Ahora a mezclar. ¡Ah! ¡Está bien! Pero le falta algo. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Sardinas! Oye, es mía. Bueno, Anthony. Ya olvídalo. Lidiar con antojos es muy difícil. ¡Es delicioso! Oye, Anthony. Tienes que probar esto. ¡Oh, no! ¡Aleja esa cosa! ¡Guardia! Sí, señora. ¡Quiero comida! ¡Ahora! ¿Comida? Ok. Tengo sneakers. ¿Qué? ¡Quiero algo más serio! Bien. Lo tengo. El guardaespaldas está nervioso. ¿Qué tal una deliciosa pizza? ¡Ah! ¡Es muy pequeña! ¿Es una broma? ¡No! ¡Dije que quiero comida de verdad! ¡Oh! ¡Vaya, sí que da miedo! ¡Pobre guardaespaldas. ¡Pobre guardaespaldas! ¿Y un rico sushi? ¿Qué? ¿Sushi? ¡Ew! ¡Claro que no! ¡Aleja eso de mí! ¡Usa tu cabeza! ¡Piensa! Ok. ¿Y algo dulce? ¿Nutella y crema batida? ¡Oh! ¡Crema batida! Madison por fin descubrió cuáles serán sus antojos. Va a mezclar todo lo que tiene y preparará una extraña pizza gigante. Y para terminar, ¡crema batida! ¡Esto luce muy bien! ¡A probarlo! ¡Mmm! ¡Exquisito! ¡Oh, no! Creo que me voy a enfermar. ¿Ah? ¡No ocurre! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarla? Vine a ver cómo está mi bebé. Lo siento, pero debe pagar por eso. ¡Oh, no! Ok, veamos. Tal vez encuentre algo. ¡Oh! ¡Un centavo! ¡Y otro! ¡En total dos centavos! ¡Aquí tiene! ¿Dos centavos? ¿Es una broma? ¡No es suficiente! Pobre Chloe. Pero parece que le queda dinero en la oreja. ¡Deme eso! Bueno, esto está mejorando. Aunque necesito más. ¡Oh, ya sé! Creo que tengo algo en la nariz. ¡Lo sacaré! ¡No, alto! ¡Está bien! Deja de hurgarte la nariz. ¡Es asqueroso! Bueno, como quiera. ¡Oh, estoy emocionada! ¡Veré a mi bebé! ¿Quieres verlo? Bien, te lo mostraré. ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡No puedo esperar! Y aquí lo tienes. Este es tu bebé. ¿Qué? Obtienes lo que pagas. Ahora, vete. Adiós. Bueno, al menos ella sabe que el bebé está sano. Las embarazadas visitan al médico a menudo. Hola, ¿cómo está mi paciente favorita? Ay, doctor, estoy asustada. Y hace mucho calor aquí. ¿Qué? Ok, veo que estás muy estresada. Un poco de hielo para refrescarte. ¡Ahora hace mucho frío! Veamos cómo está la bebé. ¡Wow! ¡Increíble! Incluso la bebé está atrapada entre todo ese hielo. Vaya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? ¿Quién era el doctor con ese lanzallamas? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡La bebé está en llamas! ¿Qué está pasando? ¡No sé qué hacer! El guardaespaldas vino a ayudar. Y trajo un lingote de oro. ¡Wow! Solo hay que ponerlo en el vientre de la chica rica. Ya se siente mucho mejor. ¡Miren! ¡La bebé también está feliz! ¡Está bailando entre el oro! Esta guardaespaldas sí que conoce a su jefa. Dormir durante el embarazo es completamente diferente. ¡No puedo dormir! ¡Antoni, despierta! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡El bebé ha enloquecido! ¡Escucha lo que está haciendo! ¿Qué? ¿Y ese ruido? ¡Oh, ya sé! Un vaso para el vientre y otro para ti. Ahora puedes escuchar lo que pasa. ¿Qué? ¡Oh, vaya! El bebé grita como un cantante de heavy metal. ¡Qué bebé particular! ¡Oh, no! ¡Es demasiado ruido para Chloe! ¡Lo tengo! ¿Goma de mascar de menta? ¡Ayúdame, Anthony! ¡Un segundo! ¡Espera! ¡Ten esto! ¡Vamos a enviarle al bebé un poco de aire de menta refrescante para que se relaje! ¡Guau! ¡El bebé se tranquilizó! ¡Ahora tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Ten! ¡Una manta! ¡Sí! ¡El bebé finalmente está feliz! ¡Y Chloe puede dormir! Después de tanto estrés, Anthony también se durmió de inmediato. Madison intenta dormir, pero la bebé está pateando muy fuerte. ¡Oh, qué son esos ruidos! ¡No grites! ¡Es la bebé! ¿Qué? ¡Auch! ¡Me pateó en el ojo! ¡Oh, no! ¿Es malo? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mira mi ojo! ¿Qué está haciendo? ¡Au! Bueno, la bebé está en una fiesta. ¡Qué movimientos! ¿Cuándo terminará esto? ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué planea hacer Joshua? ¡Miren! Trajo algunos lingotes de oro. Estoy seguro. Definitivamente la calmará. ¡Guau! ¡Eres un genio! La bebé ya tiene sueño. Dormirá tranquilamente por un tiempo. ¡Buenas noches, padres ricos! ¡Bien! ¡La habitación por fin está limpia! ¡Estoy muy feliz! ¡Vaya, cariño! ¡Todo está reluciente! ¡Gran trabajo! ¡Oh, gracias! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Qué ocurre? ¿Ese olor es tuyo? ¡Oh, sí! ¡Vamos! Necesitas una ducha. Por aquí. ¡Entra! Voy a lavarte bien. Esta es una ducha bastante particular. ¡Ay! ¡Está fría! ¡Qué frío! No es imprescindible que el baño sea elegante. Solo necesitas a alguien que te ame y cuide de ti. ¡El vientre también! ¡Ay, costillas! Chloe ya está limpia. ¡Gran trabajo, Anthony! ¡Guau! La chica rica se entretiene con unos bocadillos. Parece que Madison no se ha bañado en mucho tiempo. ¡Vaya! ¿Qué es ese olor? ¡Se terminó! Debes ir a bañarte. ¡No, no iré! ¡Quiero quedarme aquí y comer papas fritas! ¡Lárguense! Esto no será fácil. Pero Joshua tiene una idea. Definitivamente funcionará. ¡Oro! Joshua usa un lingote de oro como carnada. ¡Funciona! ¡Ella lo está siguiendo! ¡Ven aquí! Solo un poco más cerca. ¿Qué? ¿Un baño? ¡No voy a caer en la trampa! No, tú te quedas. ¿Un baño de oro? ¡Guau! ¡Cuántas burbujas! ¡Cubrieron todo! Parece que Madison finalmente cambió de opinión. La bañera ya es lo suficientemente elegante para su majestad. ¡Es muy agradable! Chloe está en su baby shower. Sus amigas no dejan de tocarle el vientre. Pero ella tiene una idea. Tomará el papel de aluminio. ¡Miren! ¿Quién es? Es Anthony. ¿Qué planea hacer Chloe con el aluminio? ¿Estás bien, Anthony? ¿No pudo con tanta emoción de las chicas y tuvo que esconderse? ¡Miren a Chloe! ¡Hizo pinches con papel! Ahora usaré el lanzallamas para terminar el trabajo. ¡Guau! ¡Ten cuidado con eso! ¡Miren! ¡Hizo muchos pinches para su barriga! ¡Veamos si funcionan! ¡Ok! ¡Volvimos! ¡Auch! ¡Duele! Ahora Chloe puede estar tranquila. Sus amigas no volverán a tocar su vientre. ¡Andando, chicas! Madison está organizando un baby shower. Pero el desmedido entusiasmo de sus amigas le molesta mucho. Chicas, necesito espacio, ¿ok? Madison está enloqueciendo. ¡Guardia! Resuelve esto. ¡Alejalas de mi vientre! Claro, señora. Es fácil. Les daré dinero. ¿Dinero? No me interesa. Tengo mucho. No me dejan otra opción. ¿Ha vuelto con una máscara de gas? ¿Qué? Bueno, ahora sí que dejarán de molestar a Madison. ¡Es gas para dormir! ¿Funcionará? Las chicas se ven somnolientas. ¡Funcionó! ¡Hurra! ¡Buen trabajo! ¡Ah, es muy difícil hacer ejercicio con esta barriga! Ahí viene Anthony. Tal vez en la anime. Mira, una piñata de revelación de género. ¡Ah, sí! ¡Qué nervios! Pero deberías vendarme los ojos, ¿no? Espera, aquí vamos. ¿Un calcetín maloliente en lugar de un pañuelo? Ah, bueno. Cumple la misma función. ¡Dame el palo! ¡Toma! Bien, aquí voy. Ni siquiera estuvo cerca. ¡Sí, qué divertido! Ten cuidado, Anthony. ¡Oh, no! Chloe destruirá toda la habitación antes de golpear la piñata. ¿Dónde diablos están? ¿Ya le di? Es increíble, pero golpeó todo lo que hay en la habitación, excepto la piñata. ¡Oh, no! ¿Qué pasó aquí? ¡Oh, mira! ¡Un trozo de papel rosa! ¡Entonces es una niña! ¡Sí! La chica rica preparó una gran fiesta de revelación de género. Y aquí está su guardaespaldas. Trae un regalo especial. ¡Guau! ¡Vamos a abrirlo! Me pregunto qué será. ¡Un botón de revelación! ¡Qué emocionante! ¡Uno, dos, tres! ¿Ah? ¿Qué? ¡No pasó nada! Probaré de nuevo. Ok. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! Algo está mal. ¡Ay! ¡Será mejor que resuelvas esto! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Libéralos ya! ¡Oh, vaya! ¡Está funcionando! Llueve dinero y confeti del techo. ¡Horra! ¡Qué divertido! ¡Es una niña! ¡Una hermosa niña rica! ¡Oh, guau! ¡El bebé está pateando! ¡Oiga, oficial, oficial! ¿Y ahora qué pasa? Mi bebé está pateando. Llame a la doctora. Tengo muchas ganas de verlo. ¿Tienes dinero para eso? ¿Dinero? ¡Oh, aguarde! ¡No mire! Sofía saca dinero de su calcetín. ¿Un dólar? Ok. ¡Bien! ¡Voy a ver a mi bebé! El oficial regresó. Pero, ¿dónde está la doctora? Inclina la cabeza, cariño. ¿Qué? ¡Auch! Le acaba de quitar un mechón de cabello a Sofía. Ok. Lo pondremos en la cubeta. Y el agua nos mostrará a tu bebé. ¡Miren! ¡Es el bebé de Sofía! ¡Hola, mami! ¡Oh, guau! ¡Mi pequeño! ¡Hola! ¿Tienes más dinero? No, ya no tengo. Bueno, entonces... ¡Oh, no! ¡Por favor, no! ¡El bebé desapareció! ¡Pobre Sofía! Es hora de la ecografía de Charlotte. ¿Se encuentra cómoda? Muy bien. Veamos al bebé. ¡Oh, guau! Se parece mucho a su madre. Rico y egocéntrico. ¿Puedo llamarlo? Bueno, con tanto dinero, no veo por qué no. ¡Miren eso! ¡La doctora está llamando al bebé! Estoy muy emocionada. ¿Eh? ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡No me interrumpas! ¡Oh, vaya! Sí que es un bebé ocupado. ¡Oh, no es igualito a mí! ¡Es muy tierno! ¡Gracias! ¡Estoy feliz! ¿Qué está haciendo Sofía? ¡Hey! ¡Oye! Tienes un paquete. Te lo trajo alguien. ¡Qué emocionante! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Oh, vaya! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Papel sanitario! ¿Qué? ¿Papel sanitario? ¡Qué bicho raro! ¿Qué piensa hacer Sofía con eso? Necesitaremos una caja. La sujetamos con una venda elástica. Y colocamos rollos de papel sanitario alrededor. Lo mismo en la parte superior. Y terminamos. ¡Qué bonita cuna de bebé! ¿Quién lo habría imaginado? Hasta el oficial está impresionado. ¡Buen trabajo, Sofía! ¡Oh, un obsequio! ¡Veamos qué es! ¿Ropa de bebé? ¡Aburrido! ¡No! ¡Aburrido! ¡Feo! Charlotte es muy exigente con la ropa para su bebé. ¿No hay nada bueno? ¿O la cuna del bebé? No, es muy sencilla. Esto es una basura. No puedo poner a mi bebé aquí. Oye, consigue algo que esté más a la moda. Y que sea brillante, pero no demasiado. Con oro, mucho. O tal vez no tanto. O tal vez sí. Y debe ser rosa. No, roja. Son muchos detalles. El guardaespaldas no llega a notar. Está bien. ¿Es eso todo? ¡Oh, guau! La lista es muy larga. ¡Buena suerte! El guardaespaldas regresó. Veamos qué consiguió. ¡Guau! ¡Una cuna de oro! ¡Me encanta! ¡Miren la ropa de bebé! ¡Es un pequeño traje! Pero Charlotte no está satisfecha. ¡Oh, casi lo olvido! ¿Qué está haciendo? ¡Vaya! ¡Le agregó unos dólares! ¡Está impresionada! ¡Así está mucho mejor! ¡Es hermoso! ¡Dámelo! ¡Será perfecto para mi bebé! La chica pobre está haciendo yoga. Y usa un cartón como tapete. ¡Oh! ¿Se partió en dos? ¡No! ¿Qué voy a hacer? ¡Oiga! ¡Oficial! ¿Qué pasa? No puedo hacer yoga así. ¿Podría darme una pelota? ¿Tú podrías darme dinero? ¡Oh! ¡Qué hombre codicioso! Sofía saca el último dólar de su calcetín. ¡Aquí tiene! ¿Qué? ¡Ew! ¡Está sudado! ¿Solo un dólar? ¡Ok! ¡Tengo lo que buscas! ¡Toma! ¡Una pelota de tenis! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo hacer yoga con esto! ¡Un minuto! ¡Tengo una idea! ¿Qué está haciendo? Usa la pelota de tenis para masajearse los pies. ¡Brillante! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Oh! Todas estas influencers embarazadas se ven perfectas haciendo ejercicio. Yo también quiero una foto así. ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Sí, señora! Mira esto. Lucen bien, ¿verdad? Yo también quiero verme así. ¡Toma! Veré qué puedo hacer. ¡Wow! El guardaespaldas convirtió la celda en un gimnasio. Bueno, esto será fácil. ¡Oh! Parece que Charlotte tiene problemas con la pelota de yoga. Pero miren, ahora lo está haciendo bien. Dirigiendo al menos. Su guardaespaldas hace todo el esfuerzo, mientras la chica rica se toma selfies. ¡Esto se ve bien! ¡Agrega más peso! ¡Pobre guardaespaldas! ¡Está agotado! Veamos cómo la chica pobre revela el género de su bebé. Bueno, con una piñata. Pero, ¿con qué voy a pegarle? ¡Oh, ya sé! Quitó un palo de su cama. Ok, me pondré un calcetín. ¡Lista! ¿Dónde está? ¡No puedo ver nada! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Es muy emocionante! ¡Oh! ¡Oh, miren! Es un pedazo de cartón con un dibujo. ¡Es un niño! ¡Horra! ¡Mi súper niño! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa en la celda de la chica rica? ¿Dónde está? Ella se divierte con la piñata. Pero nadie más lo está disfrutando. Ok, toma esto. ¡Voy a golpearla! ¡Voy a golpearla! Charlotte tiene su guardaespaldas para que la ayude. Él golpeó la piñata por ella. ¡Miren! ¡Es confeti azul! ¡Oh, vaya! ¡Lo logré! ¡Es un niño! ¡Sí! ¡Buen trabajo, guardaespaldas! ¡Ay! ¡No puedo atarme los zapatos! ¡Pobre Sofía! ¡Es difícil atarse los zapatos con una barriga tan grande interfiriendo! ¡Probaré otro método! ¡Quizás ponerlo contra la pared ayude! Parece que eso tampoco funciona. ¡Tengo mucho calor! ¡Recogeré mi cabello y volveré a intentarlo! ¡Espera! Esto le acaba de dar una idea. ¡Ya sé lo que voy a hacer! Rompió la banda para el cabello. Ahora retira los cordones de los zapatos. Luego toma la banda y le hace un nudo en un extremo. Y la pasa así. Hace lo mismo con el resto y ¡voilá! Estos zapatos que no necesitan ser atados. ¡Guau! ¡Es mucho más práctico! ¡Soy brillante! La chica rica trata de atarse sus cordones de oro, pero lo está padeciendo. ¡No llego! ¡Mi vientre se interpone! ¡Debo resolverlo! ¡Veamos! ¿Hola? ¡Necesito zapatos nuevos! ¡Es una emergencia! ¡Miren! ¡Un nuevo par de zapatos! ¡Qué rápido! Mmm... ¡500 dólares! Bueno, es muy barato, pero está bien. Veamos si estos zapatos son de calidad. ¡Guau! Charlotte se los puso. Y ya no tiene que atarse los cordones. ¡Guau! ¡Soy brillante! ¡Oye! ¡Comida! ¡Oh, sí! ¡Démela! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Es para mí? No, no puedo comer esto. Deme otra cosa. ¡Ah! ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Qué quiero? Mmm... ¡Pizza! Ok. ¿Tienes dinero? ¡Sí! ¡Tome! ¿Qué es esto? ¿Solo un dólar? ¿Bueno? ¡Sí! ¡Comeré pizza! ¡Pizza! Sofía se durmió de tanto esperar. ¡Despierta! ¡Te traje pizza! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy hambrienta! ¡Oh! ¿Qué? ¿Eso era todo? ¡Pobre Sofía! ¿Seguirá con hambre luego de una pizza tan pequeña? Bueno, pero es una pizza. ¡Mmm! ¡Niom! ¡Hora de la comida! ¡Al fin! ¡Estoy hambrienta! ¡Toma! ¿Qué es esto? ¡Oh, no, no, no! ¡No voy a comer eso! ¡Cocíneme algo! ¡Dinero! Con ese dinero, cualquier oficial se convertiría en un chef profesional. Bueno, ¿qué le gustaría, señorita? Aquí tiene el menú. Veamos qué hay. Creo que elegiré esto, por favor. ¡Excelente elección! ¡Guau! El oficial está trabajando muy duro, pero Charlotte está al lado motivándolo con su dinero. ¡Y listo! ¡Voilá! ¡Sushi fresco! ¡Ew! ¡Un delicioso pastel! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¡Oh, no! ¡Quiero eso! ¿Esto? ¿Pepinillos? ¿Bien? ¡Mmm! ¡Deme uno! ¡Y eso también! ¿Lutella? El policía no lo puede creer. Pero bueno, las embarazadas tienen antojos extraños. ¡Oh, guau! ¡Es exactamente lo que quería! ¡Es delicioso! ¿Cómo puedes comer eso? ¿Quiere? ¡Ew! ¡No! ¡Me siento mal! Bueno, más para mí. Sofía no cabe en su camisa. ¡Su vientre está demasiado grande! ¡Oiga! ¡Oficial! ¿Qué pasa? ¡Deme otra camisa, por favor! ¡Oh! ¡No lo haré! ¡Dije, deme! ¡Guau! ¡Hay que ser amable! Las mujeres embarazadas se enojan mucho. El oficial volvió y trajo otra camisa. Parece que se asustó. ¡Bien hecho, Sofía! Veamos si le queda bien. ¡Espero que sea de mi talla! ¡Oh, no! ¡Es del mismo tamaño que la anterior! ¿Qué voy a hacer? ¡Si tan solo pudiera unirlas! ¡Tal vez sí puedo! ¡Me pondré las dos! ¡Una manga de cada una! ¡Y las cierro hasta arriba! ¡Por último, ato las mangas! ¡Así! ¡Voilá! ¡Buen trabajo, Sofía! ¡Tienes una camisa grande y bonita! Charlotte está revisando su armario. Parece que nada le queda bien. ¡No! ¡Fuera! ¡Muy pequeñas! ¡No! 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 ¡No tengo que ponerme! ¡Oh! ¡Guau! ¡Quiero tu traje! ¿Qué? ¡Dame tu traje! ¡Te lo compro! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Tampoco me queda bien! ¡Pobre guardaespaldas! ¡Se quedó sin ropa! ¡Pero miren a Charlotte! ¡Usó las prendas de una manera creativa! ¡Guau! ¡Parece un vestido! ¡Excelente! ¿Qué pasa, Sofía? ¡Oh! ¡El oficial está viendo la televisión! ¡Por favor, suba el volumen así puedo escuchar! ¡No! ¡Ve! ¡Oye! ¡Deja de moverlo! ¡Oh! ¡No es justo! ¡Lo único que tengo es mi cartón y algunos insectos! ¡Ey! ¡Tengo una idea! ¡Haré un espectáculo de marionetas! Para comenzar, toma un cartón y córtalo un poco para que se doble. Luego, con tijeras, corta la parte del medio. La pared principal ya está lista. Por último, agrega papel sanitario como telón. ¡Listo! Ahora Sofía también puede entretenerse. Es como un espectáculo de verdad, solo que con insectos. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Insectos! ¡Tengo insecticida! ¡Oh! ¡Vengan aquí! ¡Acabaré con ustedes! ¡Oh, no! ¡El oficial está arruinando el teatro de Sofía! ¡No! ¡Basta! ¡Arruinó mi único entretenimiento! ¡Fuera, bicho! Ok, ok, lo siento. Pobre Sofía. Esto es muy injusto. ¡Oh, no! ¿Por qué le hizo eso? Al guardaespaldas no lo conmueve la película. Pero las emociones de Charlotte al ver la televisión invaden toda la habitación. Parece que esta vez algo la hizo enfadar. No, la TV no fue suficiente. Oye, ¡hey, hey, hey! Acércate. ¿Sí? Haz algo divertido. Necesito relajarme. Claro que no. Soy un guardaespaldas, no un artista. Aunque puedo intentarlo, por supuesto. ¡Oh, su Altenza! ¿Por qué me ha dejado? Es suficiente. ¡Ya basta! Pero el guardaespaldas no se detiene. ¡Lo, lo, 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 lo! Charlotte encontró una solución. Usará billetes como tapones para los oídos. Por fin puede dormir. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¿Un rayo? ¡Oh no! ¡Qué miedo! Un momento, tengo una idea. Tomaré mi cepillo. ¡Bien! Usaré esta agua de lluvia para lavarme los dientes. ¡Espera! ¿Qué es ese olor? ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Ya sé! Puedo usar esta tina para asearme. Esperemos a que se llene. ¡Qué bueno! ¡Un baño fabuloso! ¡Ahora voy a estar limpia! ¡Sígame, señorita! ¡Venga! Déjeme quitarle las esposas. Por favor, entre. Parece que la chica rica tendrá un aseo totalmente diferente. ¡Alto! Por favor, mira esta espuma dorada especial. Pondré un poco. Un momento, debo controlar la temperatura. Las ricas necesitan que el agua tenga la temperatura adecuada. Sí, está perfecta. ¡Gracias! ¡Y ahora la máscara! ¡Gracias! ¡Esto es grandioso! ¡No olvidemos los diamantes! ¡Ah, sí! Veamos cómo está tu bebé. ¡Cielos! ¡No puedo esperar! ¡Dímelo ya! ¡Ah! Bien, sostén la bola de cristal. ¡Sí! ¡Ey, mira! ¡Es una niña! ¡Ella está! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Tengo hambre! ¡Ahora me siento hambrienta! ¡Ten! ¡Toma este sándwich! ¡Oh, gracias! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mucho mejor! ¡Hola! ¡Revisaré a tu bebé con el ecoscopio! ¡Oh, por favor! ¡No! ¡Estoy muy asustada! ¡Ah! Toma este pop-it de oro para relajarte. ¡Oh, sí! ¡Ya estoy más calmada! ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Veamos! ¡De tal palo, tal astilla! ¡Es una niña! ¡Y está jugando con oro! ¡Oh, no! ¡Mi torre! ¡Parece que la doctora presionó demasiado! ¡Lo lamento! ¡Ten! ¡Toma esto! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ella me dio oro! ¡Qué niña millonaria! ¡Quédatelo! ¡Tengo suficiente! ¡Genial! ¡Entonces renuncio a mi trabajo! ¡Podránse todos! ¡Me voy de viaje! ¡Bueno! ¡Como quieras! ¡Llegó la comida! ¡Rápido! ¡Tengo mucha hambre! ¡Aléjate! ¡Oh, ya verás! ¡Por favor! ¡Sola un poco! ¡Por favor! ¡Estoy embarazada! ¡Ok! ¡Toma esto! Y algo de esto, y esto, y esto, y esto ¿Qué hará la pobre prisionera con estos ingredientes? Y aquí tenemos un vaso de leche ¡Es muy vieja! ¡Adiós! ¡Tendré hambre por siempre! ¡Ok! ¡Ya sé! Utilizaré esta alga, avena vieja, un poco de pescado, mostaza y nata ¡Perfecto! ¡Lo enrollo! ¡Y tenemos sushi! ¡Lo probaré! ¡Oh, sí! ¡Delicioso! ¡Oh, rayos! ¡Qué asco! ¡Voy a vomitar! Bueno, cada quien tiene sus gustos Veamos qué sucede hoy en la cafetería Preparé algo especial para ustedes ¡Sírvanse! ¡Que lo disfruten! ¡Se ve repugnante! ¿Qué es esto? ¡Me hará vomitar! ¡Es comida especial para prisioneras! ¡Guardaespaldas! ¡Ten! ¡Solucione este problema! ¡Rápido! ¡Nom, nom, nom! ¡Oye! ¡Es mío! ¡Hey! ¡Les trajimos un platillo delicioso! ¡Que lo disfruten! ¡Qué romántico! ¡Y hay más! ¡Todo se ve exquisito! ¡Oh, wow! ¡Es sushi! ¡Me tocó un pastel! ¡Sí! ¡Vegetales! ¿Una pizza? ¡Qué aburrido! ¡Dame eso! ¡Los mezclaremos! Las mujeres embarazadas Enloquecen con sus antojos ¡Sí! ¡Así! ¡Ew! ¡Qué desagradable! ¡Mmm! ¡Sagradable! ¡Oh, cielos! ¡Voy a vomitar! ¡Ew! ¡Cielos! ¡No puedo dormir! ¡Es agotador! ¡Cálmate, cariño! ¡Dormir es muy aburrido! ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Quieres escuchar un cuento de hadas? ¡Te lo leeré! ¡No! ¡Son tan aburridos como dormir! ¡De acuerdo! ¡Tal vez... ¿Una canción? ¡Puedo usar los barrotes para tocar algo! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Tengo mucho sueño! ¡La melodía me hace... ¡Wow! ¡Esta bonita música las hizo dormir a ambas! ¡Oh! ¡Me duele el abdomen! ¡No me puedo dormir! ¡No es momento de descansar! ¡Es hora de jugar! ¡Por favor, ayuda! ¿Qué pasa? Mi bebé está muy inquieta. ¡No se calma! ¡Pruebe esto! Un relajante baño de pies. ¿Qué tal un incienso? ¡Este aroma me matará! ¿Un tambor? ¡Por favor, basta! ¡Es muy molesto! ¿Qué puedo hacer? ¡Lo he probado todo! ¡Hey! ¡Mira! ¡Instrumentos! ¡Oficial! ¡Despierte! ¿Qué sucede? ¡Tengo una idea! ¡Necesito su ayuda! ¡Tenga! ¡Tome este dinero! ¡Ok! ¡En uno, dos, tres! ¡A rockear! ¡Oh, niña, ya duerme! ¡Es hora de descansar! ¡Esta música es horrible! ¡Pero creo que está funcionando! ¡Sigue cantando! ¡Oh, niña, ya duerme! ¡Es hora de... Bien, ¿qué cosas necesito? Tengo ropa de bebé. ¿Qué tal los pañales? Ok, tengo un plan. Ahí viene la conserje. Bien, debo sacar tu basura. ¡Oh, no! ¡Mira, la basura se mueve! ¿En serio? ¡Dámela! ¡A veces odio tanto mi trabajo! ¡Debo ser rápida y tomar sus bolsas! ¡Serán muy útiles! ¡Las prisioneras no nos respetan ni un poco! ¡Serán unos pañales increíbles! ¡Aquí vamos! ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Veamos qué sigue en la lista! ¡Oh, no! ¡Me faltan cosas! ¡No tengo talco! ¡No! ¡Trae esas cajas! ¡Sí, muchachos! ¡Colóquenlas aquí! ¡Gracias! ¡Qué pesadas! ¡Vengan su paga! ¡Gracias! ¡Valió la pena! ¡Un momento! ¡Esto no está completo! ¡Claro! ¡Falta algo! ¡Ups! ¿Qué olvidamos? ¿Dónde están los pañales? ¡Se me hace tarde! ¡Explícame cómo voy a hacer si no tengo pañales! ¡Ok! ¿Pañales? ¡Bien! ¡Necesito pañales! ¡Sí! ¡Urgente! ¡Perfecto! ¡Aquí están! ¡Los tenemos! ¿Qué es esto? ¿Pañales baratos? ¡Qué asco! ¡De ninguna manera! ¡Ten! ¡Toma este dinero y haz algo! ¿Dinero? ¿Pañales? ¡Ok! ¡Permíteme un momento! ¡Mire! ¡Pañales de oro! ¡Con dinero dentro! ¡Son impermeables! ¡Venga! ¡Guau! ¡Son increíbles! ¡Los adoro!